Lo que tendrían que capturar no es el costo de adquisición, sino la diferencia entre el costo de adquisición y el valor residual, es decir, el monto a depreciar. El monto a depreciar es la cifra que capturarían para efectos de la contable. Voy de nuevo y decimos depreciación y que nos muestre el detalle y aquí está. Monto original, aunque sabemos que este no es el monto original, 296.400, 50% porque son dos años, la vida útil, y entonces las cifras son 12.350, 12.300 depreciación del periodo, la depreciación mensual. Aquí está 12.350. Vamos a revisar la fiscal. Aquí abajito dice depreciación fiscal, 25%, este es correcto, pero aquí tenemos 296.400, lo cual no es cierto, y entonces nos estaría dando una depreciación incorrecta, porque aquí nosotros la pedimos y el sistema nos muestra en la fiscal. Cuánto nos está registrando 67.925, que no es otra cosa más que la cifra total, la contable, el valor a depreciar contable por el 75, por el 25%. Entonces, en este caso decimos 296.400, por el 25%, 74.100, pero además hay otro problema, porque aquí está mostrando solo 67.925, porque aquí el sistema lo tiene a partir de febrero. En enero no tiene, está a partir de febrero. Entonces, por esa razón, está utilizando esa cantidad, 74.100 entre 12, por 11, 67.925. Entonces, esto lo tenemos que corregir. Nos regresamos a la captura del activo. Abrimos el equipo de transporte y decimos, depreciación contable, perdón. Depreciación contable, esta quedó correcta, 50% sobre 296.400, a partir de el 1 de enero del 23. Pero la fiscal, aquí es donde está el problema, la fiscal aquí tiene monto máximo deducible, aquí tendría que decir 175.000. Y fecha de inicio de la deducción a partir de enero, porque son meses completos, y yo estoy señalando que lo empiezo a utilizar desde el 1 de enero. Entonces, aquí le digo, desde el 1 de enero del 23. Ahora sí, guardamos y nos vamos a calcularla. Y decimos... Ahí está la fiscal. Ahora sí nos dice, 175.000 por el 25%, 43.750. Y esa la divide entre 2. Si yo multiplico el monto máximo a deducir, 175.000 por el 25%, me da 43.750 al año. Fíjense, yo solo lo voy a usar dos años, pero fiscalmente no puedo deducir el 50%. Fiscalmente solo deduzco el 25%. Y en el momento en el que yo lo enajene, en ese momento termino la deducción fiscal y determinamos una ganancia fiscal y o una ganancia contable en la venta del activo fijo. Entonces, ya está ahí la cantidad a deducir y la cantidad a depreciar por año. Para efectos fiscales son 43.750. Aquí está. Y ya dijimos que no es por mes, es por año. Aunque yo lo registre por mes, fiscalmente se aplica por año. Pero fíjense ustedes en lo siguiente. Tengo la contable y tengo la fiscal. ¿Cuál es la que se registra contablemente? Pues la contable. ¿Y qué pasa con la fiscal? Esta es una deducción. Es parte de la conciliación contable fiscal. Es parte de la conciliación contable fiscal. Al resultado del ejercicio le resto los ingresos contables no fiscales no fiscales. ¿Sí? Y le resto los ingresos perdón y le sumo las deducciones contables no fiscales. y luego le resto le sumo los ingresos fiscales no contables y le resto las deducciones fiscales no contables. Entonces al resultado del ejercicio le estaría sumando la depreciación contable. Por ejemplo si fuera una utilidad de cien mil pesos le voy a sumar la depreciación contable que en este caso fueron doce mil trescientos cincuenta en el año ciento cuarenta y ocho doscientos más ciento cuarenta y ocho doscientos se lo voy a sumar y voy a llegar a ciento cuarenta y ocho a doscientos cuarenta y ocho doscientos pero le voy a restar la deducción fiscal no contable le voy a restar cuarenta y tres setecientos cincuenta suponiendo que estos dos conceptos no los tengo y suponiendo que no tenga partidas en conciliación sobre esos dos conceptos entonces aquí llegaría a un resultado fiscal que es lo que me va a dar el la base del impuesto doscientos cuarenta y ocho doscientos menos cuarenta y tres setecientos cincuenta doscientos cuatro cuatrocientos cincuenta y sobre eso la tasa del impuesto sobre la renta por el treinta por ciento entonces a tu resultado contable quítale lo contable y afectalo con lo fiscal súmale restale los ingresos contables y súmale las deducciones contables súmale los ingresos fiscales y restale las deducciones fiscales entonces la deducción fiscal y la depreciación es parte de las partidas de conciliación aquí deducciones contables tenemos la depreciación contable aquí aquí en deducciones fiscales tenemos la deducción fiscal de inversiones entonces al resultado utilidad o pérdida le sumamos la deducción contable y le restamos la deducción fiscal ahora ¿qué pasa en el 2024? se supone que los años de uso que sería la vida útil se supone que será todo el 23 y todo el 24 entonces fíjense mi depreciación contable en estos dos años será de 296 400 296 400 tengo un valor de o un costo de adquisición de 494 mil pesos entonces tengo 494 mil bueno le resto lo contable y entonces me dará 494 menos 296 400 197 600 ese viene siendo su valor en libros ahora fíjense 197 600 lo voy a comparar con el precio de venta si yo lo vendo en 197 600 entonces no tengo utilidad contable ni pérdida contable si yo lo vendo justo su valor en libros si este es su valor en libros lo que me costó menos lo que deprecié en dos años este es su valor en libros si lo vendo en este precio no tengo ni utilidad ni pérdida contable ni utilidad contable en venta de activo ni pérdida contable si no tengo eso pero que pasa si yo lo vendo en 200 entonces tendré una utilidad contable porque yo comparo 200 contra el valor en libros 200 tengo una utilidad contable con en venta de activo fijo ok pero que pasa si yo lo vendo en 195 mil pesos contra 197 que es su valor en libros tengo una pérdida contable 2600 lo vendí más barato lo vendí por menos al valor en libros entonces tengo una pérdida contable en venta de activo fijo pues fíjense lo contable esto es lo contable el valor en libros el valor en libros contra el precio de venta si el valor en libros contra el precio de venta me puede arrojar un una utilidad contable en venta de activo o una pérdida contable o tablas cero pero ahora vamos a lo fiscal vamos a lo fiscal entonces fíjense yo tengo aquí un costo de 494 mil pesos ¿cuánto llevo de deducción fiscal en dos años? de deducción fiscal en dos años dijimos 175 mil por el 25% por dos 87 500 entonces yo tengo 87 500 sí en ese momento que yo lo vendo termino de deducir en ese momento termino de deducir 175 mil ¿sí? y revisamos el precio de venta que el precio de venta es el mismo para lo contable que para lo fiscal en cuanto lo estás vendiendo y entonces sobre ese precio de venta menos la deducción sacaremos una ganancia fiscal o una pérdida fiscal que esta depreciación se tiene que actualizar entonces si nos da tiempo revisamos esa parte pero de todas formas COI lo hace en automático hace la actualización de la deducción fiscal lo único que tenemos que hacer es capturarle sus índices su INPC ahorita se los muestro pero COI nos da el resultado entonces fíjense yo puedo tener en venta de activo fijo en venta de activo fijo un resultado contable y un resultado fiscal resultado contable puedo tener una utilidad o una pérdida resultado fiscal igual una utilidad fiscal o una pérdida fiscal pero el que tenga una utilidad contable no quiere decir que forzosamente voy a tener una utilidad fiscal puede ser que tenga utilidad contable y utilidad fiscal pero puede ser que tenga utilidad contable y pérdida fiscal o puede ser o puede ser que tenga una pérdida contable y una utilidad fiscal o puede ser que tenga pérdida contable y pérdida fiscal o puede ser que contablemente salga tablas y fiscalmente tenga utilidad o pérdida entonces uno es el resultado contable y otro es el resultado fiscal el que se registra contablemente es el contable y el fiscal ya lo tendríamos que registrar en sus correspondientes cuentas de orden por eso la clase pasada yo les comentaba de las cuentas de orden si quieren manejar las cuentas de orden si no lo tendrían que registrar en otras cuentas o en otros papeles de trabajo no precisamente aquí en el en el COI yo les recomiendo que sea el COI entonces fíjense si ustedes se percatan aquí tengo una deducción fiscal que es distinta a la deducción contable entonces aquí el sistema nos está diciendo valor a depreciar 175 factor de actualización 1 porcentaje de deducción 25% entonces fíjense clave del equipo ET001 descripción Toyota fecha de adquisición 1 de enero del 23 fecha de inicio de la deducción fiscal 1 de enero del 23 tipo de activo equipo de transporte localización patio muy bien porcentaje de deducción 25% valor a deducir 175 mil es lo máximo deducción del periodo 43 750 sí del periodo de un año luego deducción acumulada 0 deducción total este más este 43 método de deducción línea recta y luego dice factor de actualización 1 ¿por qué nos muestra 1? porque no hemos alimentado índices ahorita les digo dónde se alimentan los índices valor actualizado 175 mil 175 mil por 1 175 mil depreciación del periodo actual el mismo 43 750 depreciación acumulada actual 0 depreciación total actualizada 43 750 y luego viene la mecánica para su determinación valor a depreciar 175 mil acumulada la del periodo y la total valor actualizado la acumulada actualizado el periodo actualizado y el total actualizado que sigue siendo el mismo porque su factor es 1 y luego viene por mes 3645 y actualizado 3645 y así cada uno de los meses enero febrero marzo hasta diciembre entonces esa es la fiscal yo necesito actualizar índices aquí dice tabla de índices aquí tenemos hasta agosto del 22 yo puedo actualizarla a través de este botón que dice FTP si yo presiono este botón FTP automáticamente me actualiza los índices hasta la fecha que vamos ahorita estamos al 7 de marzo ya se ha publicado hasta el de enero el de febrero todavía falta a más tardar el 10 de marzo a más tardar el viernes se publicará el de febrero y entonces aquí tendré todo el 22 más el 23 adicional lo puedo hacer a través del botón FTP que automáticamente se conecta con la base de Aspel y me regresa las cifras actualizadas o en su defecto capturarlos de manera manual aquí capturo 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 y le doy grabar y ya actualice el 22 y automáticamente me dará de alta el 23 una vez que yo capture hasta acá me dará de alta el 23 y entonces podré capturar enero y febrero del 23 con base en los índices que yo vaya capturando el sistema sacará el factor de actualización que en este caso nos dio uno porque todavía no hay índices capturados ni de enero ni de febrero ni ninguno otro periodo de 2023 por eso el factor de actualización dice uno bueno yo quiero que el sistema me haga la póliza de depreciación entonces le digo aquí póliza de depreciación aquí y le cliqueo y me dice de qué periodo no le digo de enero del 01 de enero al 31 de enero el de enero quiero que me haga la póliza de enero le doy aceptar cuánto me daría la póliza de enero estos 12,350 estos sería la de enero es la contable la fiscal ese es papel de trabajo nada más entonces le digo al sistema hazme la póliza de enero le doy aceptar y me dice mira ahí está tu póliza te voy a afectar la 1360 002 si yo le cliqueo acá dice depreciación acumulada de equipo de transporte 12,350 en el abono porque es complementaria de activo y la cuenta de gastos le cliqueo y me dice es gastos de venta su cuenta de depreciación el cargo por 12,350 eso es lo que me hace en la póliza oye ¿por qué no pone la fiscal? porque la fiscal solamente la calcula la fiscal no se registra sin embargo al término del año yo le puedo decir al sistema dame la deducción fiscal y yo mismo capturarla de manera manual en una póliza de orden cuentas de orden aunque en este caso el sistema nada más me da la contable ahorita nada más me da equipo de transporte porque es el único equipo que tengo pero en la medida que yo empiece a capturar equipo de cómputo equipo de oficina maquinaria etcétera el sistema aquí tendrá los otros activos entonces vean como en lugar de hacer la póliza ingreso los datos del activo en el módulo de activos y el sistema me dará la póliza y el sistema cada mes me estará calculando la depreciación contable en la medida que yo alimente correctamente los datos simplemente me olvido y cada mes cuando vaya cerrando el mes le digo al sistema la póliza de la depreciación la póliza de la depreciación el sistema me lo dará en automático a través de estos botones y si quiero papeles de trabajo pues simplemente yo ahorita no la voy a capturar me voy a salir al final del mes lo hacemos y si yo quiero papeles de trabajo pues el sistema nos da los papeles de trabajo correspondientes reporte de la depreciación por ejemplo ahí está el sistema me da mi papel de trabajo ahí está total a depreciar 296 400 depreciación del periodo 12.350 y luego me dice aquí depreciación total 12.350 y el resumen mensual valor a depreciar depreciación acumulada depreciación del periodo depreciación total y el sistema irá guardando de manera automática la información proyección de depreciación activos que ya no se deprecian conciliación de activos y luego viene la que dice con valores actualizados que no es otra cosa más que la fiscal la póliza el cálculo de la depreciación y me reporta mis activos fijos inventario de activos fijos y me dice ahorita ninguno y catálogo de activos ahí está el Toyota bueno seguimos tenemos entonces adquisición de activos fijos tratamiento correcto de lo contable y lo fiscal ya vimos como el COI nos permite ambas la contable y la fiscal y nos genera correctamente ambas y hace el registro contable de la depreciación contable y la deducción fiscal nos la genera en un papel de trabajo que podemos también nosotros archivar si yo le pido al sistema la fiscal le puedo decir desglose por mes solo cuadro de resumen incluye vigente sin cuidado debajo ordenar por entonces le digo desglose por mes ahí está desglose por mes es por todos los activos en este caso solo tengo uno por eso solo me aparece uno pero aquí dice activos todos y me genera el reporte por todos y este reporte yo lo puedo guardar guardar reporte y lo puedo guardar como pdf ahí está o lo puedo guardar como excel hoja de cálculo aquí está por mes vean entonces es muy bueno este módulo de activos a través del cual nosotros podemos alimentar nuestros activos que otra operación necesitamos dice registro de la nómina miren en este caso yo le alimenté cuando hice el registro de la compra del activo yo le alimenté al sistema este un cfdi si yo le pido la póliza que ya lo hicimos la clase pasada yo le voy a decir al sistema cuentas y pólizas perdón aquí en fiscales generación de xml póliza y le digo dame la póliza de diario número tres porque el sad me la pidió porque me está fiscalizando y me dio este número de orden y le digo guárdamela en el escritorio ahí está y le doy aceptar ahí generó la póliza me muestra la bitácora me dice archivo generado exitosamente y voy a revisarlo escritorio es este aquí está el xml de la póliza entonces acá me dice aquí empieza la póliza es la póliza de diario número 3 del 2 de enero del 23 compra de toyota corolla gris 2023 según factura 25 25 bueno luego viene el primer cargo es la cuenta de activo fijo que se llama 13 11 001 0000 0000 se llama toyota corolla gris y una compra de toyota un cargo de 494 1000 y la información del xml que datos pide o que datos van el folio fiscal el rfc del proveedor y el mon ahí está ahí está el primer movimiento luego viene el segundo movimiento la cuenta 1201 001 000 es la cuenta de iva compra de toyota por 28 mil pesos un cargo y viene la información del cfdi tercero la cuenta de esta 2120 proveedores la cuenta de proveedores toyota perinorte un abono por 522 mil pesos y viene el cfdi los datos del cfdi si se fijan el cfdi no se mete a la póliza solamente me